Muy buenas, gente de youtube, aquí Kaosarek y estamos aquí de vuelta en el canal y os traigo una pequeña guía sobre las mansiones del bosque, un poquito pues para qué sirve el tótem o cómo se utiliza, los cartógrafos, los nuevos enemigos, etc. Así que nada, os voy a hacer de la manera más breve una pequeña guía para que se veáis cómo funciona todo, ¿de acuerdo? Y para quitar pues algunas dudas, sobre todo en cuanto al tótem, lo llevo en una mano, lo llevo en la otra, ¿qué narices hago? Así que os voy a explicar todo, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, también el funcionamiento del cartógrafo, lo dicho, y los enemigos, así como una vueltecita por las mansiones, ¿vale? Si queréis saber la semilla pues la dejaré en la descripción del mundo en el que estoy, pero no es un mundo, me lo ha pasado un suscriptor, pero la verdad que tampoco es un mundo fuera de lo normal, pero si lo queréis, ¿vale? Aquí podéis ver un poquito el mundo que es, no tiene más, tiene un poquito de todos los biomas, zona nevada, o sea, oí zona nevada, perdón, zona con agua y dos mansiones del bosque, ¿vale? Sí que es cierto que había mucha gente que le preocupaba que si un mundo pequeño, este es un mundo clásico, ¿vale? El de Playstation 3 o Xbox 360 Y les preocupaba que siendo un mundo tan pequeño si van a entrar, entran, y de hecho entran hasta 2, 3, hay gente que ha encontrado 4, ¿vale? Es un aburrado ahora mismo la generación Así que vamos para allá Comenzamos con el cartógrafo, al cual no hay que equivocarle con un librero, es este hombre de aquí de blanco, vamos a ver si se da la vuelta perfecto y pone cartógrafo, ¿vale? Este sería el cartógrafo y prácticamente es igual que el librero, así que ojo con no confundirlos, aunque el cuello creo que es diferente Date la vuelta, señor ¿Veis? Este es un librero, ¿vale? Por ahí bibliotecario Y es exactamente igual, lo lleva al mismo tiempo que el cartógrafo, lo único que el cartógrafo, pues va a ser, como veis, son iguales Pero él va a ser el que nos otorgue estos mapas En este caso es un mapa de explorador de bosques, como lo estáis viendo, sería el primero, si tenemos un mundo más grande, pues nos dará más Y luego, en caso de que nuestro mundo tenga monumentos, nos va a dar otro de exploradores del océano, ¿vale? En el cual nos va a marcar donde estarían estas dungeons acuáticas ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues comenzamos con un tradeo, con un intercambio comercial normalito Papel por esmeralda, luego tienes brújulas por esmeralda Luego te da un mapa en blanco, ¿de acuerdo? Y luego ya te va a ofrecer el mapa de explorador Tanto de los bosques como del océano, también depende de tu semilla Si no te lo da, es porque tu semilla no tiene nada El mapa que te da, pues sería este, el mapa de exploradores del bosque Y yo la verdad, sinceramente, el mundo lo tengo totalmente explorado, ¿vale? Como se puede observar, por eso sale Y sabemos que las mansiones serían el cuadradito azul y arriba a la derecha el cuadradito marrón Pero realmente no veo la diferencia Sí que es cierto que al comprar el mapa se te actualiza, digamos, veis que este es un mapa normal, pues se te actualiza Voy a comprarle otro mapa para que lo veáis, ¿vale? Se ven un poco raros, yo creo que lo mejor, aquí estáis viendo el nuevo mapa que le he comprado De explorador de bosques, ¿vale? En la zona cero Y veis que como mucho, la distinción que tendríamos sería que aparece un cuadrado azul Justo en la mansión que hay ahí Y otro cuadrado en la mansión de arriba a la derecha, ¿vale? Son mapas complicados de entender, pero bueno, para que sepáis Este sería el señor cartógrafo y así es como funcionaría Sería el hombre que te da los mapas Desde creativo, ¿vale? No se pueden conseguir los mapas Solo podemos tener el mapa vacío por defecto En el cual no se muestran las mansiones A no ser que ya lo hayas explorado, ¿vale? Pero técnicamente en esto, si estás en un mapa sin explorar Te lo marca, de todas formas te lo marca de una manera muy extraña Os voy a poner una foto ahora mismo Para que veáis, ¿vale? Un mapa sin explorar como aparecería Este está totalmente explorado, un mapa sin explorar Y ya os digo que es un poco raro Ahora vamos a pasar al segundo tip El tema de los totem Que hay mucha gente que tiene la duda ¿Dónde tengo que llevar el totem? Después vamos a ver cómo conseguirlo Pero lo primero, ¿cómo conseguir que funcionen? Bueno, pues para empezar Los totem no se pueden acumular Es decir, cada uno ocupa un hueco en el inventario Y no se pueden poner juntos, ¿vale? Y además de esto, sirve obviamente Para que cuando tú mueras Te reanime Te va a reanimar Dándote dos corazones O dos o tres corazones de oro Lo cual pues te otorga un poquito de vida extra Pero es durante unos pocos segundos Y luego te da unos 30 segundos de regeneración Que dura un poco más No obstante, no te va a salvar la vida Es decir, te reanima Y es muy importante que te quites del peligro Que comas o lo que sea Porque si no vas a pillar dos veces seguidas ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo funciona? Bien, para que se active Lo tenemos que llevar o bien en la mano derecha Como sería esta Es decir, teniendo un hueco en el inventario O bien en la mano izquierda Que sería poniéndolo aquí Sí que es cierto que es más cómodo Llevarlo en la mano izquierda Porque así pues puedes golpear con esta ¿Vale? Pero si lo acabas de recoger O lo que sea O no todo tiempo A ponértelo en la izquierda Antes de morir Te lo colocas en esta mano Y de esta forma, ¿vale? No vas a morir Vamos a hacer las comprobaciones Para la gente que tenga dudas ¿De acuerdo? Me voy a poner en supervivencia Pero ya os digo Siempre y cuando lo lleveis en la mano Tanto la derecha como la izquierda Funciona Ahora mismo lo llevamos En la mano derecha Bien, pues si me pongo en modo supervivencia Me va a otorgar Como estáis viendo Sobrevivo Tengo cuatro corazones de oro Me da absorción Dos Durante cinco segundos Se me quita Y ahora tengo regeneración ¿Vale? Como podéis ver Pero sí que es cierto que Pese a tener regeneración Y cuatro corazones Es muy importante Pues vigilar un poco El tema de los enemigos Ahora vamos a volver A supervivencia Al creativo Disculpadme, ¿vale? Y hemos comprobado Que llevándolo en la mano derecha Funciona Ahora, ¿cuál es la cómoda? Llevarla en la mano izquierda Es decir En este huequecito, ¿vale? En la otra mano Y así podemos golpear Vamos a comprobar Que funciona igual Funciona en las dos manos Lo he dicho Uy, que no me he muerto Hombre, que tenía que haber subido Más arriba De verdad Yo te lo he dicho Pero si es que de verdad Vamos a volver a suicidarnos Vamos para allá Tengo regeneración No sé si moriré Muero y nos vuelve a dar Como estáis viendo Tengo un poquito de absorción Se me va la absorción Nos quedamos con tres corazones Y ya tengo regeneración ¿Vale? Funciona como estáis viendo Llevándolo en las dos manitas Yo aconsejo Si puedes llevarlo En la mano izquierda Más que nada Porque realmente La mano izquierda No sirve para nada Entonces Para llevar el totem Viene muy bien Y así tienes Tu otra mano Pues libre, ¿vale? Tienes esta mano para pegar Y en la otra Que llevas el totem Pero bueno Como vosotros veáis ¿Y qué pasa si llevamos El totem en el inventario Pero no lo cogemos Con la mano? Pues mira Vamos a poner un totem aquí Y un totem aquí ¿Vale? Para que veáis Tanto un totem En la barra básica Como un totem En el inventario grande Pese a llevarlo ahí ¿Vale? Vamos a morir igualmente Quiero que lo veáis ¿Vale? Os lo voy a demostrar Pero vamos Que sepáis que ahí no funciona Veis que tengo Ambas manos libres Llevo uno en el inventario grande Otro en el inventario pequeño Si nos ponemos en supervivencia No va a funcionar Y voy a morir Ya está Nada más vas a perder Todos tus objetos Etcétera Ese es el funcionamiento del totem Espero que os haya quitado dudas Y ahora vamos a ver Como conseguirlo Y los enemigos de la mansión Por último Vamos a echar un vistazo A lo que tenemos Dentro de las mansiones A sus enemigos Donde aparecen Etcétera Para empezar Como estáis viendo Ahí tenemos roble oscuro Va a aparecer en estos bosques En los cuales también hay setas gigantes Hay hongos Como ya sabemos ¿Vale? Pues se nos van a aparecer En estos tipos de bosques Obviamente si no tenemos este bioma Pues es poco probable Que aparezca Aunque como veis aquí Se mezcla con el pantano Y con todo A nada que haya cuatro arbolillos Pues ya os aparece la mansión Y pueden aparecer bastantes mansiones Y hay gente que le han llegado a aparecer Hasta cuatro Aunque sea mundo clásico Ahora vamos a pasar a ver Un poquito Las habitaciones No obstante Ayer subí un vídeo Para sacar el logro De cómo Pasar en modo supervivencia Lo que sería esta mansión Cómo realizarla por completo Y matar a los enemigos Como estáis viendo Las habitaciones en general Son bastante inútiles Vamos a tener zonas de cultivo En los cuales Pues en este caso Podemos tener roble oscuro Y luego también vamos a ver Que tenemos cultivos de sandías Etcétera O el material Que vamos a poder obtener ¿Vale? No va a ser un diamante En la cabeza del aldeano Como estáis viendo Que me aparece En el piso inferior Vamos a tener un bloque De lápiz Lázuli Ahí lo estás viendo Y va a ser todo lo que podamos sacar Además Tenemos los enemigos Como estáis viendo De fondo Sería el verdugo ¿Vale? Lo voy a matar Para que lo veáis Este es el enemigo básico Que va a cubrir A nuestro evocador Que sería el jefe final De la mansión Y bueno Pues estos verdugos Son bastante sencillos Nos atacarán con un hacha Si vamos en modo supervivencia Por supuesto Y tenemos la probabilidad De que nos drope Una esmeralda En mi caso Me da esta esmeralda Pero no siempre Tiene por qué darte Este ítem ¿De acuerdo? Aunque no obstante Si te lo da Pues está muy guay Otra de las salas Que vamos a tener Como estáis viendo Son los cultivos De calabazas Y de sandías Que os he comentado antes Y la verdad Que es poco Poco más ¿Vale? No es muy útil Ahora si no me equivoco Vamos a ver el tema De las cárceles Que sería otra De las salas Que hay Pues un poco curiosa Si queréis conseguir Algo de hierro O palancas Etcétera Pero no hay absolutamente nada Son simple Simplemente son varias celdas ¿De acuerdo? Muy sencillita Como veis por ahí Hay más verdugos Y aquí tenemos La sala Donde vamos a conseguir Cofres Además de un estandarte Aquí tenemos un cofre En este caso No me da gran cosa Lingotes y una cuerda No está mal Oye Pero bueno Tampoco es que Se caractericen las mansiones Por conseguir muchos objetos Por aquí tenemos las escaleras A lo que sería El segundo piso Bueno Esas serían las de tercer piso Ahora estamos en el segundo piso ¿Vale? Hay tres pisos Y en este segundo piso Ya podemos encontrar El evocador Ahora vais a ver El ataque que tiene Me voy a poner en supervivencia Y lo que hace ¿Vale? Va a ser lanzarnos A estos angelitos Que bueno En castellano Te lo ponen como Tempestad ¿Era? No me he hecho Ahora mismo Tormentos Tormentos Disculpadme Se llaman tormentos Pero bueno Si matamos a este enemigo Que en general No es que sea muy duro Lo único Que sí que es cierto Que los tormentos Nos van a hacer bastante daño Y si queréis Pues eso Pasaros por el de supervivencia Y lo veis Pero bueno Si matamos a los evocadores Como estáis viendo Si o si nos va a dropear Un totem ¿Vale? Vamos a poder conseguir Tres totem Y luego aparte Pues las esmeraldas Que nos pueden dejar Los verdugos Si quieren dejárnosla Obviamente Y el bloque De la pisla azul ¿Vale? Por aquí tenemos Las escaleras Al segundo piso Que sería más de lo mismo Tenemos distintas salas También tenemos bibliotecas ¿Vale? Que viene bien Para conseguir pues librerías Y nada Poco más Vamos a tener tres evocadores Como veis Ya llevo muertos Dos Este sería el tercero Podemos conseguir hasta Tres totem Por mansión ¿De acuerdo? Además de bastantes esmeraldas Por el tema De sus secuaces ¿Vale? De lo que serían Los verdugos Y el bloque de la pisla azul Y el bloque de la pisla azul Que vamos a encontrar En la zona de la lana Donde está la cabeza Del aldeano ¿Vale? Y esto sería todo lo que podemos Obtener de estas mansiones Tenemos cofre Habéis visto que hay un cofre Pero bueno Realmente Las recompensas No se hallan No se hallan en los cofres ¿Vale? Luego al margen Bastante cuidado Porque como estáis viendo Se genera un montonazo De criaturas Por el tema De que la mansión Es bastante oscura Yo llevo visión nocturna Pero vamos Que si no No se ve absolutamente nada Aquí como veis Hay varias estructuras De lana Pero lo dicho No hay ningún bloque Ni hay ningún tema De diamante Ni nada Por el estilo Así que nada Espero que se haya servido Lo he intentado hacer Lo más breve posible Para explicaros Las mansiones Los totems Los cartógrafos Tenéis en Twitter y Facebook En la descripción Le podéis dar a like Podéis comentar Podéis suscribir Para más Darle a la campanita También Y lo dicho Espero que os haya molado Tenéis en el canal Como conseguir el logro De matar al evocador Y utilizar un totem Que está hecho en modo supervivencia Por si os interesa Y hasta la próxima gente Chao Chao